Los casos confirmados de COVID-19 van en aumento y registrándose a diario en el distrito de Chicama. La directora del Centro de Salud Materno, Jenny Castillo, manifestó que esto se viene detectando normalmente en personas vulnerables, como gestantes, niños, adolescentes y ancianos. Además, informó que la cantidad de oxígeno que se tenía en reserva ha disminuido en la provincia de Azcope, por lo tanto exhorta a la prevención y los cuidados de bioseguridad ante la falta de oxígeno en el Valle de Chicama. Bueno, los casos COVID se presentan a diario, todos los días están los médicos atendiendo y las obstetras también atendiendo casos de gestantes con esta enfermedad. Siempre se está dando una ola cada 15 días. Cada 15 días están apareciendo los casos, pero en esta vez los casos se están encontrando en las personas vulnerables, en las edades de riesgo y en los adolescentes. Estamos teniendo hasta niños positivos contra esta enfermedad. Entonces, yo pido a la población que tomen conciencia, por favor. Lo que pasa es que también acá es un llamado a las autoridades. Pienso yo de que las autoridades tienen que tener un mejor control de las actividades que se están realizando en este caso estos jóvenes. Ellos salen a hacer deportes, salen a caminar, salen a hacer su vida normal. Yo sé que de repente dentro de lo que el MINSA nos ha colocado en el nivel de no muy alto riesgo, por eso están haciendo estas actividades. Pero tenemos que estar conscientes que el virus aún está dentro de nosotros y está viviendo con nosotros. Y no a partir, no sé si ustedes informaron que la unidad ejecutora estaba haciendo un comunicado en la cual ya estábamos desabastecidos de oxígeno y así como la unidad ejecutora lo ha comunicado, lo mismo está pasando que en el establecimiento. Ya no tenemos la misma cantidad y el mismo abastecimiento como lo teníamos hará 15 a 20 días ya ha bajado. Entonces, también por eso es importante invocar a la población al cuidado, a mantener sus protocolos de bioseguridad porque ya no tenemos lo esencial, el oxígeno. Entonces, ayer estuvimos, como se dice, haciendo llamadas, tratando de ver la forma de cómo obtener oxígeno porque tenemos pacientes hospitalizados y aparte en la consulta vienen también pacientes con necesidad de ponerle el oxígeno. Entonces, por favor, yo les pido, tomen sus medidas, por favor, por qué. Y es más, ya no encontramos oxígeno por ningún lado ni así tengamos el dinero para poder comprarlo. Entonces, tenemos que tener conciencia de esta enfermedad que cada día no nos podemos, no la podemos desaparecer porque no estamos cuidándonos. Los médicos y personal en general del Centro de Salud Materno Chicama vienen atendiendo con normalidad a todos los ciudadanos del distrito, sean casos COVID o no. Atienden también las emergencias. Sin embargo, el personal sigue siendo precario, por eso se pide tener los cuidados para evitar enfermarse en estos tiempos. Gracias a Dios, el equipo que tenemos aquí en primera línea, que son los médicos, enfermeras, obstetras, técnicos, ¿no? Ellos, a pesar de las deficiencias que tenemos, estamos atendiendo a todos. Yo le pido también a la población paciencia porque muchas veces se presentan emergencias no COVID y emergencias COVID a la misma vez. Y quiero que entiendan también que solamente tenemos un equipo de guardia, si está conformado por una enfermera, un médico, un obstetra y un personal técnico. Entonces, ese mismo personal tiene que hacer muchas veces doble atención. Entonces, le pido paciencia si muchas veces estamos en una área y no podemos entrar a la otra porque tenemos que utilizar el equipo de protección personal para poder atender. Directora, también la atención por consultorio, todo es ya, como usted lo ha dicho, previa llamada, ¿no? Para sacar su consulta, su horario y presentarse con los requisitos que ustedes han mencionado, siempre la mascarilla y el facial protector. Sí, ahora más que nunca siempre estamos con los protocolos de seguridad para la misma protección del paciente, así como del personal de salud. Recuerden que nuestra atención es a través siempre de citas para evitar la aglomeración, ¿no? Y evitar la propagación de esta enfermedad. Para ese, en ese sentido, hemos hecho a través las citas para que evitemos contagiarnos tanto el paciente como el personal de salud. Asimismo, la directora de dicho centro de salud quiso dejar un mensaje de cuidado a todos los ciudadanos. Mi mensaje es siempre seguir cuidándonos, no bajemos la guardia, ¿no? A pesar que nosotros como personal de salud de primera línea nos hemos vacunado, eso no nos garantiza que no nos podemos infectar. Nosotros mismos también estamos en nuestro, cuidándonos para seguir atendiéndolos a ustedes, pero también ustedes apóyennos. Cuídense, por favor. Usen los protocolos de bioseguridad, lavado de manos, distanciamiento social, uso adecuado de la mascarilla quirúrgica. Yo les recomendaría, por favor, que utilicen dos mascarillas quirúrgicas, porque ahora el virus es mucho más potente. Las nuevas cepas que están llegando no sabemos qué cepa es y está siendo mucho más agresiva. Entonces, por favor, si no tenemos los cuidados, usemos dos mascarillas. Usar, si no tenemos en la calle, ¿no? No se puede hacer el lavado de manos, pero llevar nuestro alcohol y desinfectarnos a cada momento, pues puede haber muchas personas asintomáticas y no lo sabemos. A veces se contagian y dicen, pero no sé cómo, si yo me cuidé. Pero en algún mínimo descuido es cuando la infección llega a nuestro organismo. Por último, la directora de dicho centro de salud, Jenny Castillo, aprovechó las cámaras de Tele3 para saludar a la mujer en su día. En el crecimiento centro de salud Chicama, damos un feliz día de la mujer a todas las mujeres chicameras que día a día sacan adelante a su familia, a sus hijos y sobre todo están siendo frente contra esta epidemia. Agradecerles eternamente a Dios por un día más de vida y porque estamos, como se dice, en pie de lucha, siendo el equipo de primera línea en esta pandemia.